hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 575 llevo unos días yo te diría que un par de semanas programando prácticamente a diario con rast actualmente estoy trabajando en un proyecto que empecé hace ya yo te diría que un año o un par de años llamado docker board y del cual te hablaré pues si no pasa nada el próximo jueves y la cuestión es que durante estos días al retomar este proyecto de docker board de docker board mejor dicho me he dado cuenta de los cambios que se han producido en mi forma de programar rast desde esos tres años hasta el día de hoy hay cosas que evidentemente cuando empiezas a programar pues todavía no dominas con el lenguaje con el que lo estás haciendo y hay cosas que bueno que vas mejorando esto no solamente me sucede en rast evidentemente me sucede en cualquier otro lenguaje de programación los scripts que hacía en bass hace cinco años no tiene nada que ver con los scripts que hago hoy en día y no solamente es esto hoy en día pues he incorporado determinadas técnicas determinadas estrategias que hacen que bueno pues que el resultado final sea mejor pero por supuesto en muchas ocasiones me pierdo en los detalles y si tanto me pierden los detalles como puede ser la última pelea que he tenido con dos frameworks que estoy utilizando para crear el backend de servicios web hace algún tiempo empecé a programar en actics web que es un framework de rast luego me pasé a axum y ahora he vuelto otra vez a actic web porque bueno pues muchas veces está el tema de que nos perdemos en los detalles pensamos que determinados frameworks van a resolvernos la vida y ni mucho menos es así así que vamos directos al turrón te voy a contar exactamente cuál ha sido esta experiencia o cómo está siendo esta experiencia de aprender un nuevo lenguaje de programación y lo has como te diría las alegrías y los sin sabores que me he llevado durante este tiempo y empezamos como no podía ser de otra manera por un paseo por el pasado y hace aproximadamente unos tres años decidí aprender rast esto te lo conté en el episodio 245 del podcast que vine a llamar no sin mucho calentamiento de cabeza objetivo rast y vaya básicamente en ese episodio del podcast lo que te contaba es que había decidido me había puesto como objetivo empezar a aprender rast y la cuestión es que en eso estoy aprendiendo rast porque yo creo que esto sucede prácticamente con cualquier lenguaje de programación vaya con cualquier disciplina que te pongas en la vida una cosa es cuando empiezas y acabar esto no tiene final porque siempre aprendes algo nuevo hoy te puedo decir sin lugar a dudas después de estos tres años que haber tomado la decisión de aprender rast ha sido una de las mejores decisiones que podía haber tomado y esto te lo digo porque ha sido un reto muy interesante ha sido un enfoque completamente distinto de la programación que venía realizando hasta el momento a enfrentarme con la programación en rast y no solamente la programación en rast sino las cosas esto te contaré un poquito más adelante que envuelven al ecosistema de rast este comentario que acabo de hacer está precisamente dirigido a todas aquellas personas que en un momento determinado les hubiera gustado aprender un lenguaje de programación o dicen bueno es que a lo mejor hace unos años tenía que haber aprendido un lenguaje de programación tenía que haber aprendido python pero ahora ya no es el momento bueno pues esto justo avala todo lo contrario aprender cualquier lenguaje de programación aprender python con independencia de cuando te lo quieras plantear es siempre algo realmente interesante algo potente y que te va a permitir hacer muchísimas cosas tengo claro que hay determinados servicios como pueden ser n 8 n o otros servicios web que te permiten hacer automatizaciones pero lo cierto es que cuando te enfrentas a un lenguaje de programación como puede ser python o en este caso como puede ser rast las posibilidades que te ofrece son muchísimo mayores y si esto lo combinas con otras piezas como pueden ser docker o como puede ser linux las posibilidades que tienes son prácticamente infinitas mientras que en el caso de otros determinados servicios que llaman no code bueno pues estás ligado a las características que los propios desarrolladores quieran la cuestión es que haber aprendido rast o plantearte aprender un lenguaje de programación es algo que puedes empezar cuando tú quieras y es algo que siempre te va a resultar positivo también te tengo que decir que no está siendo nada fácil aprender rast no es tan sencillo o digamos que no es exactamente lo mismo que por ejemplo estos nuevos capítulos de tutorial de typescript que estoy sacando no es lo mismo ni mucho menos aprender rast que aprender python o aprender typescript o javascript el enfoque la visión por lo menos desde mi punto de vista es completamente distinta y esto es algo que me ha hecho cometer determinados errores en estos tres años porque muchas ocasiones me he empeñado a escribir el código en rast como si estuviera escribiendo el código en python y no es exactamente lo mismo son determinados conceptos determinadas ideas determinadas herramientas que te ponen en la mano rast que en el caso de python pues no estaban ahí ahora probablemente se puede incorporar pero antes no estaban y éste o como te diría este obcecarme en programar como python probablemente ha sido un error muy grande un error muy grande que estoy intentando resolver o que estoy intentando bueno pues deshacerme de él para poder avanzar porque desde luego y tal y como te he contado pues la experiencia de aprender rast me está gustando muchísimo estoy avanzando y lo cierto es que como verás ahora más adelante he implementado una gran cantidad de proyectos de cuestiones de lo más diversas y de lo más variopintas y lo que me ha permitido pues por un lado aprender ese lenguaje de programación y por otro lado ver cosas completamente distintas de vez en cuando al retomar cualquier proyecto de rast me doy cuenta de cómo programaba antes y cómo programo ahora y me doy cuenta de cómo estoy evolucionando y también me doy cuenta de todo lo que me queda por evolucionar pero no solamente está la dificultad de aprender rast o sea la dificultad o la cómo te diría el reto de aprender un nuevo lenguaje de programación en este caso rast también está el reto de aprender todo lo que es el ecosistema que rodea rast porque si bien el lenguaje tiene sus características y peculiaridades además tienes que aprender a utilizar y dominar determinadas herramientas que evidentemente antes no utilizabas una de ellas por ejemplo cargo que es el gestor de paquetes y dependencias que utiliza para añadir dependencias a tu proyecto o para incluso instalar determinadas aplicaciones en tu sistema operativo pero esto tienes que aprenderlo tienes que aprender no solamente a utilizar cargo sino también tienes que aprender a añadir determinados complementos que van a mejorar el funcionamiento de cargo como por ejemplo alguno que te he contado en algún vídeo como puede ser cargo machete que se encarga de decirte aquellas dependencias que no te sobran o mejor dicho que te sobran pero no solamente es cargo sino también están los paquetes los crates dentro del ecosistema de rast existen unos paquetes que tú puedes instalarte para complementar o para añadir determinadas características a tu programa es decir por ejemplo para serializar variables esto lo puedes hacer con determinados crates como pueden ser ser de perdón o utilizar determinados paquetes para el tema de trabajar con archivos punto en como puede ser dot en todo esto lo tiene exactamente python quiero decir python note hay una gran cantidad de lenguajes de programación que tienen además o tienes que aprender determinados paquetes para pues para funcionar un poco mejor o para ser más productivo como lo quieras ver en el caso de rast pasa exactamente lo mismo para ser más productivo con rast pues no solamente tienes que aprender rast no solamente tienes que aprender cargo sino también tienes que conocer un poco el ecosistema de crates que tienes disponibles para poder programar por ejemplo por citarte algunos que te he dicho ya ser de tokio dotenv todos estos son herramientas que tarde o temprano vas a tener que utilizar dentro de tus proyectos y con lo cual es necesario pues moverte con más o menos soltura dentro del proyecto dentro del ecosistema de rast dentro del ecosistema de cargo quiero decir que al final pues no solamente está el reto de aprender rast no solamente está el reto de aprender cargo sino también te tienes que pues manejar y dominar dentro de todos los crates como te digo la forma de aprender rast y la forma de aprender prácticamente cualquier lenguaje de programación y es lo que siempre defiendo es programando aprender se aprende programando igual que a montar en bicicleta se aprende montando en bicicleta bueno pues esto es exactamente lo mismo y para esto durante estos tres años lo que he hecho ha sido pues con más o menos altibajos programar implementar determinadas herramientas aplicaciones servicios web un poco de todo un poco de todo con el objetivo pues eso de profundizar en rast de utilizar todas las herramientas de utilizar la forma de programar que te ofrece rast pero claro todo esto pues es complicado porque enfrentarte a un lenguaje de programación que desconoces por completo y empezar a programar una herramienta pues ya te puedes hacer que es un doble reto no solamente resolver un determinado proyecto sino además resolver un determinado proyecto en un lenguaje de programación que desconoces y en este sentido decirte que durante estos tres años he programado más de 60 proyectos algunos son proyectitos otros son proyectos un poco más ambiciosos otros son proyectos que se han quedado por el camino otros son proyectos más o menos interesantes en fin hay un poquito de todo y algunos de estos te los quiero mencionar porque me parecen realmente interesantes y que a lo mejor te pueden ser de utilidad o simplemente si quieres aprender a programar pues a lo mejor les puedes echar un vistazo para ver cómo los he hecho o cómo se pueden hacer así te voy a contar unos pocos como pueden ser a o podcast que es un servicio realmente es un contenedor docker que se despliega en bueno básicamente es un contenedor docker que está utilizando ahora mismo papafriki lo está utilizando alberto para publicar su podcast bueno para generar su podcast es una herramienta bastante peculiar porque lo que hace es en base a un criterio busca todos los audios que tenga publicado papafriki en archive.org y directamente te genera la página web y te genera el feed correspondiente para que tengas tu propio podcast es decir solamente tienes que subir tus archivos a archive.org y a partir de ahí ya tienes todo lo demás construido tanto la página web como el feed del podcast como todo este es el primero que te quería mencionar este me ha llevado bastante dolor de cabeza porque una de las cuestiones que me empeñé era en cambiar el framework que estaba utilizando en este caso no el framework web porque aquí no hay framework web sino el framework para generar la página web que estaba utilizando uno que se llamaba tera y ahora está utilizando uno que se llama mini jinja que lo que hace es básicamente utilizar jinja jinja 2 para generar las páginas web bueno en este caso es una pequeña variante pero así el siguiente de los proyectos es asker esto es algo que me he encontrado en muchas ocasiones que es la necesidad de generar un formulario para preguntar cosas esto lo puedo generar fácilmente en atareado.es quiero decir mediante wordpress pero quería algo distinto algo que sin prácticamente necesidad de programar o sin prácticamente no sin necesidad de programar lo pudiera hacer esta tenemos la misma esto empecé a programarlo utilizando actis web luego pasé a axum y ahora vuelto a actis web pero bueno estoy trabajando en él para darle más funcionalidades porque hasta el momento todo lo que son los formularios se utiliza se generaban utilizando un archivo yaml y esto lo quiero cambiar a utilizar directamente en una página web el siguiente es crony rss que simplemente es una herramienta que te permite crear un cron exactamente igual que cron pero esta vez en docker luego otro es den este este esta herramienta lo que te permite es mediante un archivo también llame lo tomé no me acuerdo exactamente cuál lo que le dices o le indicas que archivos perdón que eventos de docker quieres que te notifique y te lo permite notificar a telegram a matrix a bueno te permite notificarlo a varios de esta manera cuando cualquier contenedor cae inmediatamente vas a recibir un mensaje pues avisándote de él o cuando se levanta o cuando en fin tú puedes configurar todos los eventos que quieres ser notificados y él te los notifica el siguiente que es precisamente del que te hablaré el jueves es docker board que no es ni más ni menos que un dashboard para tener todos tus servicios desde el host y de allí ordenados y tienen algunas peculiaridades como que se configura mediante etiquetas ya te lo contaré el próximo jueves para que veas exactamente cómo va otro más es podcli podcli es un una pequeña utilidad para la terminal que lo que te permite es pues suscribirte bueno o mejor dicho traerte todo el contenido de un feed y poder ver determinadas cosas como pueden ser el sumar el sumar y la descripción de un capítulo del podcast poder ver si tiene alguna imagen si tiene el audio yo básicamente lo estoy utilizando para extraer el audio extraigo el audio de ahí bueno extraigo la dirección url yo lo tengo ahora mismo alojado en ancor extraigo esa dirección url y la pongo en natariado punto es para que quien quiera escuchar el audio quien quiera escuchar el podcast lo puede hacer directamente desde la página web luego otro más es pod mixer pod mixer es un como te diría yo bueno tiene básicamente dos funcionalidades una funcionalidad que es la de agrupar varios pod varios podcast en un único podcast o sea mejor dicho varios feeds en un nuevo en unico fic digamos que es un agregador de feeds es muy sencillo de utilizar y lo que te permite es eso pues básicamente le indicas vía web todas las podcast que quieres que te agregue y esto te genera y además te genera dos feeds un feed que es un feed largo donde puedes encontrar todos los episodios de todos los podcast integrantes de ese podcast y luego un feed de los últimos 30 días de manera que es un feed bastante más resumido a mí me parece una herramienta súper interesante y bueno además de esto te permite notificar tanto a twitter te permite notificar a telegram te permite notificar no sé si también a mastodon que más cosas bueno seguro que permite también a matrix en fin te permite notificar a todos esos servicios de una manera relativamente sencilla esto es lo que estamos utilizando precisamente en la red de podcast de sospechoso habituales para el tema de la publicación en twitter y en telegram pero vamos también se podía hacer para el tema del feed del agregado feed porque de esta manera no tendría que hacerlo a través de feedly que creo que lo está haciendo ahora mismo y luego el último que te quería comentar que es uno de los que estoy utilizando desde el principio de los tiempos es u2v podcast que lo que no es ni más ni menos que un agregador pero en este caso de canales de youtube es decir lo que hace es tú le indicas canales listas etc etc de youtube y él se encarga de primero extraer el audio de todos los nuevos episodios que salgan de cada uno de estos vídeos y con esto te genera un feed de manera que tú lo puedes escuchar y es que como he dicho más de una ocasión yo escucho podcast y en este caso también escucho vídeos cuando salgo a correr y claro ver un vídeo mientras corres es muy complicado pero escucharlo es bastante sencillo así que esto es un poco los proyectos diría más relevantes que quería destacarte pero igual que esto también tienes otros muchos allí tienes episodios de cualquier cosa que te puedas imaginar desde bases de datos en fin hay un poco de todo para que veas o para que puedas extraer ahí algo de información lo cierto es que muchos desarrolladores de rast han hecho o lo que se han empeñado es en actualizar determinadas herramientas de linux que llevamos utilizando durante mucho tiempo y esto a mí me ha llamado mucho la atención pero ha despertado algunas críticas de algunas personas concretas diciendo que esto no es la mejor manera yo justo creo todo lo contrario y creo todo lo contrario porque aquí nos beneficiamos todos por un lado nos beneficiamos los usuarios porque tenemos herramientas actualizadas y luego por otro lado también se beneficia el desarrollador porque sabe exactamente qué es lo que tiene que desarrollar sabe exactamente cuál es la funcionalidad final de esa herramienta y por supuesto que le dota de nuevas características que mejoran la herramienta y para terminar la pregunta del mogollón me recomiendas que aprenda rast pues realmente no lo tengo claro fíjate lo que te voy a decir si no tienes ninguna idea de programación no te sabría decir si es la mejor herramienta o la mejor lenguaje por el que empezar a lo mejor yo te diría que empezarás por python por aquello de que es un lenguaje mucho más didáctico que rast pero llegados a este punto después de estos tres años de trabajar y aprender con rast no tengo claro que esa sea el camino probablemente empezar con rast no es ninguna locura porque te permite dar un enfoque completamente distinto del que normalmente le damos a la hora de programar hay conceptos de rast que he leído en repetidas ocasiones y que aunque entiendo aunque los tengo interiorizados luego a la hora de llevarlos a la práctica no los termino de coger y esto claro esto es esto es difícil así que no sabría decirte no sabría decirte si para alguien que no tiene ningún conocimiento de programación es el mejor lenguaje desde luego que para mí ha sido un auténtico descubrimiento y un cómo te diría hoy en día hoy después de tres años te puedo decir te puedo garantizar que como te decía al principio del episodio del podcast es una de las mejores decisiones que había o que he podido tomar esto de meterme en rast y tal y como te decía en este principio de temporada rast en lo que queda de temporada va a tomar más relevancia porque bueno porque estoy esperando estoy experimentando pues muchas satisfacciones y el número de cómo te dirigo el número de obstáculos que me voy encontrando cada vez son menores con lo cual pues ya te puedes imaginar que esa satisfacción es mucho mejor y nada más esto es un poco lo que quería contarte un poco mi experiencia un poco como ha ido evolucionando hasta llegar al punto en el que me encuentro y poco más espero que te haya gustado este episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado y ya sabes si puedes esa valoración en ibox esos cinco estrellitas en apple podcast en spotify para dar a conocer el proyecto en este episodio bueno pues te preguntaré un poco si has aprendido si estás programando en rast o en otros lenguajes de programación un poco por tener una idea y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que puedes participar en esta red en telegram en win tablet info y de la misma manera también puedes entrar en el grupo de telegram de atareado con linux atareado guión bajo con guión bajo linux y allí bueno pues allí ya tienes un par de expertos uno en python y otro en excel para que te vayan dando ideas y sugerencias y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con rast mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves en el que te voy a hablar de docker board hasta luego